Hola qué haces Cómo Es studying of the commissioner Cuidado cuidado que se jugar más o menos Chavalitos, cuidadito Cuidadito que, no puta madre Ese carro cabrón que me persigue de la nada Guau, 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 guau ¿Qué es lo que pasa aquí? Puta madre, por ahí la granada Hasta que tire la granada Se muere la gente, ah, que lo maté Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí Que la granada tardó a explotar, pero igualmente maté a alguien A ver Mantenlos por acá nuevamente, a ver, que pase, que pase Que pase, que pase, que pase Tu puta madre, ah, que cabrón, ese maldito Hombre araña Vamos a meternos por acá, a ver si encontramos a A ver No sé por qué, coño, tengo la pantalla roja Sí, no sé A ver, puta madre, estoy aturdecido Correte, Nelson, vuélate de ahí A ver Y la gente Ahí está, capo Coño, la gente, ¿dónde está? Oh, qué bueno, o sea, ni siquiera le pegué, pero murió Qué bueno, o sea, Josefa Vamos a cambiar esta arma de aquí, a ver Nah, esa turra Pero ya la cogí Puta madre Puta madre, ¿moriste? 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 ¿No te joden? Sí, murió Si es que, oh, yo justo le he visto la granada Precisa Precisa, sí, una princesa A ver Correle, correle Que vi por ahí saltando a alguien ¿Ese pendejo de aquí quién? Ah, amigo, amigo Es amigo, es amigo, no se me preocupen O sea, que le tiré O sea, si vieron Le tiré la Le granada en la cara Así que epic A ver Puta madre Quería barrierme, vierga Vierga A ver Vamos Puta madre Aquí vi a alguien Ah, verga Pero bájate, cabrón No, no, ya murió, ya murió Ya murió, ya murió Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Puta madre Es que la gente aquí es tan pro A ver Puta madre Qué buena, qué buena No sé qué coño arma es esta Pero está Super que padre Parece escopeta Porque pega Un par de tiros Concéntrate, concéntrate, concéntrate Verga Este man por atrás mío A ver Verga Le quería pegar en la cabeza Este man por atrás Verga Porque no se puede barrer Este man ahí A ver Cuidado, cuidado, cuidado Verga Aquí viene alguien Correte Verga Tu puta madre, cabrón Correte, corre Que están aquí Que están aquí Que están aquí Que están aquí Correte, corre Correte Tu puta madre Este man No me diré No me diré No me diré Lento A ver Para la verga Bueno, espero que el video Les haya gustado Que ya si me pueden regalar Me gusta y compartirlo Con todos mis amigos Recuerden que todavía soy Un noob Entre comillas Pues llevo apenas una semana Jugando más o menos No tengo ni idea Pues bueno Solo suscríbete al canal Y un video informativo También estaré Estaré regalando Una cuenta Con Google de GTA Sé que estás Black Ops, pero no importa Estaré sorteando Una cuenta GTA Online, todo full, con gol Así que pasa esta información A todos tus amigos y pues nada Adiós, suscríbete al canal para que participes En un sorteo, adiós